Esa mirada tan penetrante que me quitaste en un instante Me diste el cielo con solo mirar Yo ya te vi, no te quiero dejar Esa mirada tan desafiante que me quitaste en un instante Me diste el cielo con solo mirar Yo ya te vi, no te quiero dejar Esa mirada que regalaste es un disparo que desperdiciaste Cubres con hielo tu felicidad Lloras por dentro, tú te lo buscaste Lloras por dentro, tú te lo buscabas Lloras por dentro, tú te lo buscabas Lloras por dentro, tú te lo buscabas Sol que ilumina sin florecer Luz del invierno al atardecer Sol que ilumina sin florecer Esa mirada profunda y brillante Fue solo un juego para humillar A un adversario ficticio y voraz Que solo existe en ti Con tu mirada robaste mi alma Mis pies cayendo pagando mi karma Tu risa oculta una fría verdad Que con tu mirada me vas a torturar Luz del invierno al atardecer Sol que ilumina sin florecer Esa mirada que reganaste Es un disparo que desperdiciaste Dulce mirada con un cruel final